No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ochun me guía Te digo yo que no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ochun me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida ¿De qué te vale que me montes un trabajo Con pólvora, sapo y voladora Pero no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ochun me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ochun me guía Chango me cuida, Ochun me guía Que el santo mío ya llegó Ochun me guía Chango que mi santo fuerte Me ha echado la bendición Y me digo eche pa'lante Ochun me guía Negrón Ochun me guía Para los que habían creído Que ya no nos podía Díganle que es esa hora Que le queda todavía Ochun me guía No pudieron destruirme No lograron su maldad No hay que amar. ¡Vete pa' allá! ¡Echito Bátalá! ¡Woo! ¡Anda, güey! ¡Echo, güey! ¡Anda, poleguito, anda! ¡Oye, esto! ¡Echo, güey, man! ¡Echo, güey! ¡Anda, güey! ¡Echo, güey! En mis sueños de cantante sin aspirar a riquezas ...al César lo que del César yo sigo siempre para delante ¡Echo, güey! ¡Echo, güey! ¡Echo, güey! ¡Echo, güey! La envidia y la hipocresía ...el fuente de la maldad La lengua es tan fenteciera En la vida del cantante a veces todo se hace realidad Chaco y el Maya, Chaco y el Maya, Chaco y el Maya Cada quien lleva su vida por diferentes caminos La mía va por el curso, quedando Dios en el menor Chaco y el Maya, Chaco y el Maya, Chaco y el Maya Y se fue Gracias por ver el video